¡Vibra! Nunca lo he contestado y creo que nunca lo haré No, no merece A veces pasa esa roya, ¿no? Pasa por malos momentos Lleva un día de buena vibra Empezando con Vibra en las Mañanas Hola amigos de Vibra Lo que no puedo olvidar es que mis papás Cada quien se consiguió su pareja Y a mis 15 años me dejaron sola Eso nunca lo voy a poder olvidar Quiero boletas para Cani García Porfa, porfa, pollito, carecita, matsito Mi corazón no late, vibra Tienes que estar pendiente de la clave Porque en un momento Venimos con una nueva clave Hoy todas las claves que tenemos son para eso Y además tenemos también con otras claves Otra forma de ganar Invitaciones para Cani García Así que ¡pendientes! Lleva un día de buena vibra Empezando con Vibra en las Mañanas Unos días amigos de Vibra Lo que yo no olvido definitivamente Fue la muerte de mi perro, de pingüino ¿Por qué pingüino? Porque era blanco, negro todo el cuerpo Y blanco el pecho No lo olvido Fue un 20 de enero a las 3 y 32 de la tarde No hubo nada más que hacer por él Le di todos los chances Y el veterinario se murió 20 de enero De este año por culpa del COVID Mi corazón no late Uy pero El veterinario también Ahora estoy triste por el veterinario No Pingüino y el veterinario Ay la mascota Con el perrito Y el veterinario La maldición de enero Del 20 de enero Para la veterinaria Buena Vibra Empezando con Vibra en las Mañanas Hoy nos estás contando ¿Qué te hicieron que no has podido olvidar? Dice ella Me dejó plantada en el altar Eso no lo olvido Donde lo veo Le pido a Dios que lo ilumine O lo elimine Pero ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo no aviso antes? Dios mío Una llamadita Dos horas antes por lo menos Para que ella no llegue hasta allá Yo tengo una duda Pero dice Nata Yo digo ¿Tiene que arrepentirse Preciso ese día? O sea ¿Por qué no? ¿Por qué no una semana antes? ¿Por qué ese día? Pero que es mejor Que la llame antes Y ella no llegue O que ella se quede ahí paradita Esperando con todo el mundo mirándola No Pobre sí Es que es muy duro Dios mío No, no, no ¿Qué le pasó? Qué heavy Lo mejor es escuchar Libra en las mañanas Amigos de Libra Hola No puedo perdonar la traición De un amigo Supuesto amigo y compañero del colegio ¿Qué le hizo? El mejor del colegio Éramos parceros para todos los lados ¿Qué pasó? Que en un descuido Tuvo sexo con mi novia Ese es mucho desgraciado Eso fue en el 82 Y aún Lo odio Pero la ella Pero ella Ella ¿Qué? Con ella me casé Con ella me casé Y un día de buena vibra Empezando con Vibra en las mañanas Hoy ustedes nos están contando también En el Instagram de Vibra ¿Qué le hicieron que no ha podido olvidar? Dice nuestra corresponsal en Instagram Estando embarazada Me pidieron la separación Para irse con otra Uy Qué duro Pobrecito Uy Yo no entiendo por qué O sea Yo digo Uno tiene Siempre lo he dicho Uno tiene derecho Porque somos libres Pero ¿Por qué buscan esos momentos Tan coyunturales en la vida Para ese tipo de decisiones? Uy no Qué difícil ¿Por qué separarse En ese momento? Muy difícil Muy difícil Cuéntanos su historia Lleva un día de buena vibra Empezando con Vibra en las mañanas